Música Música Estamos denunciando 40 concesiones en las cuales hay graves irregularidades. Hay un grupo de concesiones que tienen el canon vencido y que el gobierno no las somete a renovación porque si no tendrían que llevarlas a la legislatura y tendrían que juntar mayoría especial y como sabe que no la va a juntar, entonces deja que esas concesiones vencidas, algunas desde el año 2003, sigan de facto, con lo cual estamos hablando técnicamente de usurpación lisa y llana. Las concesiones irregulares son muchísimas más de las que nosotros pudimos presentar. Hemos presentado los casos más graves que hemos encontrado en el listado de concesiones. Estas concesiones tienen una serie de irregularidades planteadas por Gustavo, pero se incrementa también la situación puntual de que muchas de esas no tienen habilitación. Cualquier comercio en cualquier barrio de la ciudad cumple una serie de requisitos muy exigentes por parte del gobierno de la ciudad para estar habilitados y muchas de estas no tienen habilitación. Cuando lo hemos consultado con la dirección de concesiones, han dicho públicamente que tienen otro criterio para este tipo de emprendimientos. Es importante, sin embargo, marcar a fuego una idea. ¿Hay usurpación en la ciudad de Buenos Aires? Sí hay. ¿Hay ocupación ilegal en la ciudad de Buenos Aires? Sí hay. Aquí están, las hacen los amigos del poder, los grandes empresarios, los BIP, y los responsables políticos de este gobierno de Madrid. Esos son los verdaderos ocupan. Aquí tendría que venir a desalocar, aquí tendría que venir la metropolitana a recuperar este espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!